porque se les acabó la lana, como decía López Obrador, hoy en la mañana estaban acostumbrados a vivir del régimen y bueno, pues de pronto les quitaron todos los privilegios, porque también vemos, ha reportado el gobierno de México, que gracias a la política de austeridad que ha enarbolado la Cuarta Transformación, pues se han ahorrado 3 mil millones de pesos, la verdad es que me parece que es una cantidad muy importante, que ahora se destina a los programas de bienestar, que pues de cierta forma, además de representar una justicia social, también se habla de ellos con una mejor repartición, una mejor redistribución de la riqueza, porque justo es el dinero que pagamos todas y todos cuando pagamos nuestros impuestos, porque todos pagamos impuestos, pagas impuestos hasta cuando te vas a comprar una coca ahí a la tienda que ya trae el impuesto al valor agregado y todos pagamos impuestos, ¿no? Entonces el hecho de que se haga, pues se utilice mejor el dinero de una forma más eficiente ahora y que se destine para el bienestar de todas las personas, de todas las y los mexicanos, y no para pues una, para un grupo, para una élite que estaba acostumbrada a vivir de estos privilegios, a que como ya decías, iban a cualquier lugar con, pues con esta mención de que eran amigos del presidente o incluso de los secretarios de Estado o de alguien que ostentara cualquier cargo en el poder y que se sentían pues totalmente inalcanzables, como si fueran superiores, como si hubiéramos ciudadanos de segunda y que bueno, pues estaban acostumbrados a esto y por eso en cuanto les remueven todos los privilegios, en cuanto les dicen tienen que pagar impuestos y ya no se les van a dar miles de millones de dólares a tu medio de comunicación, ya no se los van a pasear en el avión supercaro presidencial que compraron, pues obviamente no creo que sea normal, pero sí saber que por todo esto se enojaron, ¿no? Por este negocio que les robaron, y a mí me parece que es hipócrita, pero sobre todo bastante ruin, cruel y lamentable, que ahora se monten pues en una bandera, en algo totalmente legítimo y que se dio por años, como es esto que ya mencionabas, que pues es la persecución hacia los periodistas, ¿no? Que sabemos que hay muchísimos casos, incluso a mí me gustaría agregar este de Lidia Cacho, que por ahí también yo había leído cómo fue, pues prácticamente le fueron a sacar todo en su casa, la secuestraron, después de que denunció también como toda esta red de pederastía que había allá en Quintana Roo, de Zucar Curi, que estaba vinculado Miguel Ángel Yunes Linares, y bueno, muchos y muchas otros periodistas, que por ahí pues incluso mucha gente perdió la vida, que mucha gente también tiene que vivir ahora refugiados o con miedo por todo lo que sucedió por su trabajo periodístico, por estar buscando la verdad, incluso no nos vayamos tan lejos a buscar en el pasado, vemos hoy en día a Julian Assange que vive, que ni siquiera se puede decir que es una forma de vida en cómo lo tienen por esta persecución que ha hecho Estados Unidos de manera muy injusta, en la que lo tienen totalmente recluido, y no hubo ninguna otra consecuencia para lo que se denunció, sino para él, que fue quien mostró toda la verdad, y bueno, es lamentable que tomen esta bandera de la libertad de expresión y de la persecución a periodistas, una persona que tiene el suficiente poder, los suficientes contactos para escribir una columna del Washington Post, ¿no? No sé ya por último cómo veas esto, Cam, pero a mí me parece que sí es bastante lamentable que además no solamente pues se monten en este tema muy legítimo que es la persecución a periodistas, que son unas tragedias lamentables que pues desafortunadamente hemos vivido aquí en nuestro país, en México, y que además digan que no hay libertad de expresión y que hay censura, porque eso es lo que argumenta Krause, cuando lo hacen desde sus columnas en periódicos, no solamente de circulación nacional, sino también internacional, en un medio hegemónico como lo es el Washington Post, y también pues Loret con toda la audiencia que tiene, no solo en Latinus, sino pues en sus demás plataformas, esto que ya mencionabas de Ciro Murayama, a mí me parece que es algo totalmente hipócrita, pero pues también bastante ruin y bastante lamentable. Gracias. 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 Gracias.